Expandida Esmael. Garroquí. Ay, Ismael no va a ir a venir. Entendos? Juan Serdarca. O peregrinau así? Juan Papiatasers. ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. This part already opened? No, no, no. Start. Start. Yeah. Start. 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 Stop. Start. Something like that. Actually, you haven't lost everything. ¡Suscríbete! ¡Viva, viva! ¡Chop, chop! ¡Va, eh, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Gracias.